Hola queridos espectadores, bienvenidos a mi canal. Antes de entrar en detalles, puedes apoyarnos suscribiéndote a mi canal y presionando el botón unirse. Por favor, no olvides darle me gusta y compartir mi vídeo. Disfruto ver. Advertencia matrimonial a Handercel, No te cases con Hakan Sabank. La astróloga de fama mundial Michaela Astro sugiere que Handercel no debería casarse con Hakan Sabank. Según Astro, el signo Acuario de Hakan Sabank no es adecuado para el matrimonio porque la gente de Acuario ama su libertad y puede sentirse infeliz bajo presión. La astróloga de fama mundial Michaela Astro advirtió a Handercel que no se casara con Hakan Sabank. Astro dijo que Ercel viviría una vida más pacífica si no se casara. Según Astro, el signo zodiacal de Hakan Sabank no es apto para el matrimonio. Al afirmar que la gente de Acuario ama su libertad y es feliz siempre que no esté bajo presión, Astro argumentó que Sabank tendrá dificultades en su vida matrimonial por esta razón. Astro también dijo que la obsesión de Sabank por el orden es una característica que puede mantener a sus socios alejados de él. Casarse con Hakan Sabank infeliz a Handercel. Según los comentarios de Astro, el matrimonio con Hakan Sabank puede ser una fuente de infelicidad para Handercel. La actitud opresiva y amante de la libertad de Sabank puede dificultar que Ercel establezca una vida matrimonial pacífica. Si te gusta este vídeo que preparamos para ti, no olvides presionar el botón me gusta. Si quieres que publiquemos más vídeos sobre Hand, comparte nuestro vídeo y suscríbete. Estén atentos a los nuevos vídeos. Que tenga un lindo día.